Queridos amigos, ¿cómo estáis? Es un placer estar de nuevo con vosotros en el canal de YouTube de La Galerna. Os hablo a pocas horas de comienzo del gran derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los mejores augurios por mi parte, aunque también, evidentemente, los nervios característicos de una cita de estas dimensiones. Y que tenemos como mínimo dos veces por año. La primera vez que ya tuvimos en esta temporada. Recordemos que ganamos 2-0 al Atleti en el Di Stéfano. Brindando, por cierto, a Zinedine Zidane una auténtica lección táctica al Cholo Simeone. Vamos a ver si se repiten las tornas. Antes de eso os quería hablar del maravilloso vídeo realizado por el Real Madrid por la ocasión de los 119 años de vida del club. Ayer, 6 de marzo, en el cumpleaños del club. Un vídeo que ha causado sensación. César Nanclares y Luis Calles son sus hacedores más directos. Hay que felicitarles por ello. Así como al club en general por el hallazgo del vídeo. Que ha utilizado un poema de Roger Kipling, el famoso poema If, en la voz y en las imágenes al final también del mismísimo Michael Caine. A la gente esto le ha encantado. Y yo creo que esto no hace más que refrendar el madridismo, lo sepa él o no, el madridismo de Sir Michael. Sir Michael Caine. Yo ya escribí en La Galerna sobre su madridismo en su momento. Aunque el poema no haya sido leído ni grabado específicamente para esta ocasión. Creo que no cabe la menor duda de que todo lo que forma parte de la carrera de este monstruo de la interpretación. Quizás el mejor actor de todos los tiempos. Quien quiera sostener eso no se va a encontrar con mi oposición, desde luego. Un actor grandioso que ha protagonizado películas como The Italian Job. Uno de sus primeros grandes éxitos. Con esa escena, con el autobús, con el dinero y con todos los crooks, con todos los ladrones. En un equilibrio entre un precipicio y la carretera. Que es puro madridismo porque esa vida al límite, especialmente en las Copas de Europa, a los madridistas nos pone, valga la expresión, muchísimo. Es también el Alfie de aquella grandiosa obra maestra, Alfie Elkins, el personaje que interpretaba en esa película sobre un eminente follarín londinense que le caracterizó con ese acento Cockney tan marcado. Que ha hecho de alguna forma que muchos británicos no se lo tomen muy en serio a ser Michael Caine. Porque lo ven un poco como el paradigma de lo Cockney, cuando en realidad su nivel como actor trasciende con mucho esa interpretación. Pero ahí está esa gran película Alfie, que si no la habéis visto os recomiendo también. También Sluth, quizás su primer gran tour de force como actor, junto al incomparable Loris Olivier, en aquella película teatral de Mankiewicz, donde nada es lo que parece y donde se establece un juego mortal y dramático entre dos personajes absolutamente legendarios en la historia del cine. The Man Who Would Be King, el hombre que pudo reinar. Si esa película no es madridismo, yo ya, que venga Dios y lo vea, queridos amigos. Evasión o victoria, película madridista por excelencia, la más eminentemente, y quizás la única eminentemente futbolística, pero con ese sentido del fútbol ligado a la aventura, que también es consustancial al Real Madrid, al equipo al que tanto amamos. Blame it on Rio, una maravillosa película de Stanley Donen, una comedia desternillante, con líos de faldas, que no debéis dejar de disfrutar si podéis haceros con ella en alguno de sus formatos o en alguna plataforma. Estas son algunas de mis favoritas de Michael Caine, que por supuesto tiene muchísimas otras películas, también ha hecho películas muy malas, pero incluso en las películas malas en las que aparece, él de alguna forma salva la película, o al menos lo hace en los minutos en los que está presente. Han y sus hermanas, Han and Her Sisters, la obra maestra de Woody Allen, que le valió su primer Oscar a Michael Caine. Oscar, del que después poco menos que renegó, porque renegó de sus colaboraciones con Woody Allen cuando saltaron todos los escándalos del Me Too y todo esto, aunque después tuvo la sabiduría Michael Caine de retractarse de lo dicho y de decir que confiaba en la honorabilidad de Woody Allen a pesar de todas las campañas contra él, y que en modo alguno se arrepentía de haber actuado junto al genio neoyorquino. ¿En qué más películas está Michael Caine? Sweet Liberty. Esta es una película quizá un poco menos conocida, pero grandiosa. Alan Alda, una gran comedia, un papel secundario de Michael Caine en la que hace el papel, valga la redundancia, de un actor que es uno de los más afamados conquistadores y fornicadores de Hollywood, que tiene escenas absolutamente desternillantes y donde acompañado por el propio Alan Alda, por Bob Hoskins y por la bellísima Michelle Pfeiffer, da toda una lección de dotes interpretativas. Dirty Rotten Scoundrels, que aquí en España se llamó Un Par de Seductores, otra de mis películas favoritas y auténtico duelo de comedia junto a Steve Martin, dos tipos de actores de comedia completamente diferentes en una película divertidísima, Un Par de Seductores, Dirty Rotten Scoundrels, no os la perdáis y podéis haceros con ella. Mona Lisa, de Neil Jordan, otro gran papel. También aparece en Jaws the Revenge, o sea, Tiburón 3, creo recordar. En una entrevista, Michael Caine decía algo así como, bueno, no llegué a verla, decía todo el mundo que era muy mala, pero lo que sí llegué a ver es la casa que me compré en Malibú, gracias al dinero que gané con ella. Si estas palabras, este descaro tan simpático no es madridismo también, pues que venga Dios y lo vea. Interpretó incluso al avaro Mr. Scrooge en Los Tereñecos con aquel The Muppets Christmas Carol, aquella película acompañado por Los Tereñecos. Creo que era, si no recuerdo mal, el único actor real que acompañaba a Los Tereñecos en aquella película. Little Voice, una película también considerada menor, pero donde hace uno de sus papeles más eminentes como un villano miserable que explota a la protagonista en sus dotes como cantante. Y también Blood and Wine, aquí también interpreta a otro gran villano en un duelo interpretativo con Jack Nicholson en este caso. Interpreta a Víctor Spansky, un villano miserable y moribundo que hiela la sangre en las venas verdaderamente. Blood and Wine, no os perdáis esta película si podéis verla. Por supuesto, Las Normas de la Casa de la Sidra, que le valió su segundo Oscar también como actor secundario, y que le ha valido hoy, le ha servido al gran Carlos Marañón para decir en Twitter Príncipes de Chamartín, Reyes de Europa, parafraseando la famosa frase de Michael Caine en esta película. Por supuesto, también secundario en otras muchas películas, como Todos los Dark Nights, Los Caballeros Oscuros de Christopher Nolan, Inception del propio Nolan, Quills, Children of Men de Cuarón, obra maestra, Now You See Me, Dunkerque, un poco más reciente también con Nolan, es uno de los actores fetiche de Nolan. En fin, el madridismo de Sir Michael Caine, fuera de toda duda, queridos amigos. Y ya me voy a ir preparando para el derbi, yo no sé cuál es vuestra apuesta para el partido, yo creo y quiero que jugarán Valverde y Rodrigo, pero al final será lo que quiera Zinedine Zidane. Os dejo por ahora amigos, quizá nos veamos más tarde después del derbi. Un abrazo fuerte, hasta pronto, chao. Un abrazo fuerte, hasta pronto.